Soy Ruy David, ahí está Alberto. Buenos días. ¿Vale? Estamos cogiendo perrechico, ¿vale? Bueno, enseña un poquito el entorno, Alberto. ¿Vale? Vuelve aquí, vuelve aquí conmigo. Te explico. Bosque, cadera de montaña. Es donde primero pega el sol por la mañana. ¿Te acuerdas? Es que siempre hablamos. Sí. Venga. En esto, vemos el espino revuelto con el acebo. Estos árboles impresionantes. Y mira lo que nos guarda. Acércate, pero acércate bien, porque si no, a gente no lo va a ver. Porque es que son muy pequeños, ¿sabes? Ya. Mira que perrechico. Mira, Alberto. ¿Qué pasa, chaval? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esa navajuela. Ese regalo de Tony. Qué ganas tengo de conocerte, Tony. Quería recordar ahora a Fede, que no pudo venir, pero que tienes aquí tu casa, Fede. Cuando quieras, puedes venir. Mira qué bonito. Y quería dedicar esto a mi hija, a mi pequeña reina de las setas, que está con exámenes. Y la verdad que la nota mínima me ha traído uno de 75 y me siento orgulloso de ella porque es como su madre. Mira qué perrechico, ¿eh? No lo coge cualquiera, ¿eh? Precioso, tío. Lo coge Alberto y David. Porque somos generosos y compartimos lo que la natura de esa nos da. Me están creando. Y enseñamos. Mira, mira, que sigue, ¿eh? Mira que sigue. Lo que sigue para abajo, pero antes voy a sacar esto de adentro. Para que la gente vea cómo se camuflan, ¿no? Eso sí, pinchazos. Bueno, ya os comenté, ¿no? La rodilla entablillada casi. Me tienen que hacer una de esas de... Como el pirata cojo. Qué piezas, ¿eh? Pero mira este. Porque ese era bonito, pero esto... Este es el de la foto original de nuestro página y grupo. Y sigo, ¿eh? Mira, 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 mira. Solo para nosotros. Ahí va, qué gozada. ¿Dónde estamos? En la cima del mundo. Ya te digo. En Burgos, otra vez. Tierra de conquistadores. Y no para. Eso es. Israel. Los vamos a sacar a todos los israelíes de allá y nos vamos a meter nosotros. Y vamos a poner setas. Para que dejen de matar ya tanto a los vecinos. Bueno. Esta mañana he publicado algo interesante, que es... Compra producto español, que es bueno para el paro, ¿vale? Entre otras cosas, porque nosotros los tíos... ¡Madre mía! Estoy en el paro, ¿vale? Entonces creo que sí. Entre todos colaboramos. Que puede mejorar. O ayudar a mejorar a las personas que viven en una situación muy complicada. Que por desgracia en nuestro país son muchas, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, por favor. Bueno, solo mirar esto antes de que cortemos, ¿vale? Porque... ¡Tachán! A ver, la primera. Acabamos de llegar. Eh, Alberto, ¿cómo era? Yo soy Ruy David y ese es mi amigo. Te hago lo que sea. Opa, esa mano. Mira. Toma ya. Ahora va si lo cascas. Eh, no te olvides de la Suri, que te va a colgar. Besitos, cariño. Has parado, ¿no?